Los objetivos de esta plática, gruesamente, es cubrir aspectos de bioética en donación y trasplante, abordar la escasez de órganos, hablar de la logística de donación, tanto del donante vivo como del donante fallecido, dónde están esos donantes, cómo se detectan esos donantes potenciales, cómo se sostiene y mantiene uno de esos donantes y algunos ejemplitos, los cirujanos siempre tenemos que poner un poquito de material fotográfico de las cosas que nosotros creemos que son bonitas que hacemos en sala de operaciones, entonces no me puedo bajar de aquí sin compartirlas con ustedes. Yo le llamo a esto, de veras, la donación de órganos, una oportunidad real. Tal vez comenzar con un poquito de experiencia personal. Cuando nosotros comenzamos con la donación de órganos aquí en Guatemala, como nos hicimos los primeros, los trasplantes infantiles, el niño siempre es muy fácil porque todos traen una pareja de papás attached, que se mueren por sacar a su hijo del problema que tiene y por lo tanto tiene uno o dos donantes, pero de veras que se vuelcan hacia darle un riñón a su bebé, esto, lo otro, aquello. Es relativamente, relativamente straightforward. El programa se comenzó y aquí está la doctora Sosa, que conoce muy bien el programa de LIX también, con puro donante vivo, vamos a ver los números más adelante. Pero es evidente y por ahí hay una diapositiva que nos recuerda que por cada donante vivo que tomamos estamos desvistiendo un santo para vestir otro, como decía mi abuelita. Y al final podemos parar con dos pacientes. Alguien que dona a los veintitantos años, nadie puede garantizar que a los ochenta su filtración glomerular lo tenga todavía fuera de una máquina de diálisis. Cuando estamos enamorando a una persona para que done, tenemos tristemente la tendencia en nuestra cabeza a minimizar un poquito el daño a largo plazo. Doctora, si digo algo que no es cierto, usted me corrige inmediatamente. Pero entonces paramos muchas veces haciendo incluso compromisos un poquito. Sí, sí es un poquito hipertenso, está un poquito pasado de peso, tiene los lípidos un poquito altos. Y sobre todo en niños, yo lo he visto, esos papás para bajarse de ese peso que tienen, se ponen a dieta para que puedan ser donantes, se cuidan sus lípidos durante seis meses, donan y a los seis meses están de regreso con todos los factores de riesgo que tenían antes de la donación, solo que ahora les toca afrontarlos con un solo riñón. Entonces, de veras, esa frase de estamos desvistiendo un santo para vestir otro, tiene un realismo muy, muy grande. Entonces, vamos a hablar un poco del donante familiar, del donante no relacionado, del donante comercial, el donante ideal, que es el donante fallecido. Aquel famoso bumper sticker que en una época se vio muchísimo en muchos lugares, que decía, don't take your organs to heaven, heaven knows we need them here. Es tan cierto, ¿verdad? O sea, de la gente que se muere y solo hay que saber bajo qué condiciones se necesita que sea una muerte así, pero es un potencial, es casi un recurso nacional para un país que lo debería de administrar sabiamente para responder a las necesidades de una población por órganos para trasplante en el siglo XXI. Ya no es solo estamos haciendo el favor de conseguir un donante. Y ahí hay tantos factores que entran en el juego, y es que todas las donaciones cadavéricas siempre suceden bajo condiciones extremas. De veras, esa es una pareja de papás que están en su casa, el patojo de 16 años se fue de parranda con sus amigos, a las dos de la mañana venían, el que venía manejando venía perfectamente ebrio, y se fueron a estrellar, y este patojo lo llevan al hospital con un trauma cronencefálico devastador, lo reciben en la emergencia, lo intúban, lo meten al intensivo, llaman a la casa, llaman a la casa y le dicen a la, mire usted es la persona tal y tal, sí, es familiar de tal y tal, sí, ¿qué pasó? Es que tenemos a su hijo aquí en el intensivo con un accidente muy serio, se deja ir disparada a toda la familia, media hora más tarde, también ya está la tía y ya está la prima, ya está todo, es un círculo grande al que afecta una tragedia de estas, y adentro están trabajando y se dan cuenta en un momento dado que ya lo llevaron a sala, ya le vaciaron un hematoma epidural, ya lo regresaron, y alguien se da cuenta en un momento dado que tiene un Glasgow de 5 y que tiene signos clínicos, al menos, de muerte encefálica, lo cual significa signos clínicos, muerte de tallo encefálico, porque son los únicos que podemos evaluar en ese sentido, aparte del sensorio en sí, pues. Entonces, no solo salen con la noticia devastadora de que está grave, la mamá entra y lo mira y el monitor, pip, 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 con una frecuencia de 160, sondas, tubos por acá, por acá, por acá, por acá, chorro de orina saliendo por una sonda hacia abajo, y lo toca, lo siente calientito, lo mira en mi hijo, esto y lo otro, aquello, y dos horas más tarde, la aborda una persona para decirle, señora, le tenemos malas noticias, su hijo está muerto, pero ¿cómo va a ser si yo acabo de estar con él? No, señora, es que fíjese que es una muerte encefálica. El peor momento para aprender de muerte encefálica, muchas veces cuando las familias ya están encaramadas en el macho, ya tienen al caso del ser querido que está allí. Un poquito de experiencia propia. En 1991, se hizo aquí en Guatemala la primera donación exitosa de órganos y trasplante de órganos a partir de un donante fallecido. historia bien breve. Niño de 11 años, de oriente, se sube a un árbol, se le quiebra la rama, se viene de cabeza, trauma craneocefálico severo, lo llevan al hospital allá, lo intuban, el paciente está mal, lo trasladan para el Hospital General San Juan de Dios, lo empiezan a ver allá, los intensivistas, neurólogos, etcétera, etcétera, llegan a la conclusión que tiene un daño extenso. Aquellas situaciones tan confusas, nadie habla todavía, ni siquiera hay una ley todavía en Guatemala en ese momento que defina muerte encefálica. Llega el neurocirujano, el neurocirujano lo evalúa y deja una nota, la tengo tan presente acá, que dice, evaluado paciente con esto, esto y esto, tiene señales clínicas de muerte encefálica, se le ha llevado a sala de operaciones para drenaje de hematoma para ver si mejora, o sea, cómo mejora un muerto, pues. Entonces, o sea, escrito por un especialista, una dicotomía tan grande como estar vivo o estar muerto. Algo aparentemente no está muy claro en las facultades de medicina de todo el mundo, son los dos momentos más importantes de la vida que nosotros tenemos, cuándo nacemos y cuándo morimos, sarampión. Y nosotros dicen, desde la mancha de cópico, este mañana le va a brotar su sarampión, hasta nos pueden, hasta nos dan, ¿cómo vaticinar? Pero todavía tenemos gente debatiendo en qué momento comienza la vida y gente debatiendo cuándo termina la vida. Entonces, como que son los dos diagnósticos más cruciales que nos toca en un momento dado afrontar. Entonces, seguimos con la historia de este patojo. Finalmente, todo el mundo llegó a la conclusión de el electroencefalograma plano y esto, lo otro, aquello tiene muerte encefálica. Había un acuerdo gubernativo del Club de Rotarios, que era para donación de córneas, básicamente, y un acuerdo gubernativo de Vinicio Cerezo, presidente en ese entonces, que daba un esbozo sobre lo que podía ser muerte neurológica, a diferencia de lo clásicamente aceptado, que era el paro cardiorrespiratorio como señal de muerte. Entonces, basado en eso, abordamos a la familia y le hablamos con Roberto Ponza, es que Adívez, compañero de promoción, con Roberto Ponza, que era el nefrólogo pediátrico que ya había regresado de México, abordamos a la familia para pedirle los órganos. Ya vamos a ver que eso está muy mal hecho, porque si yo, que tengo pacientes que necesitan órganos, estoy abordando a los que donan los órganos, estoy siendo juez y parte en un proceso delicadísimo y hoy día, eso ya no lo hacemos ni en sueños. Tenemos un coordinador de trasplante que se hace cargo de esto, pero en ese momento, uno era el albañil, el que acarriaba el camión, el que hacía la mezcla, el que levantaba la pared, el que ponía la plomada y el que llevaba las cubetas, todo lo teníamos que hacer nosotros. Entonces, los abordamos y aquí viene tal vez la parte tan característica de esta historia. Les explicamos, eran dos indígenas, gente muy sencilla de Jalapa. Le explicamos a los dos juntos, como siempre, él paraba un poco más adelante, ella muy humildemente paraba atrás, pero ya van a ver la parte fuerte del mensaje, es quien manda en la casa. Entonces, les explicamos, entonces, él no sabía qué contestar, entonces, ella desde atrás dijo, doctor, quiero platicar con mi esposo. Se fueron unos metros y al ratito regresa, ya le habíamos pedido los órganos, les explicamos qué para otros niños, que esto es lo otro, que él estaba muerto, que él ya no le iba a servir, toda la historia. Venían regresando, caminando, entonces, él dos pasos adelante me dice, dice ella que está bien, que tomemos los órganos. Entonces, solo para mantener las jerarquías en la casa, ¿verdad? Entonces, eran las dos de la mañana, no había un documento legal, cómo firmarlo, mandamos a traer al director del hospital, Kashisha, israelemos, y Israel nos abrió la dirección, se sentó él en la máquina de escribir, tac, 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 de las que todavía tronaban, y redactó unas diez líneas para que ellos dos pudieran firmar. Ojo, cuando les pedimos la firma, ninguno de los dos sabía escribir. la primera donación de órganos cadavéricos en este país se firmó con dos huellas digitales de dos analfabetos. ¿Ok? Gente que no sabía ni leer ni escribir, pero entendía la envergadura de lo que estaban encarando. Vuelta de página. Hospital Herrera Herándi, dos años más tarde. Una patoja de 26 años, recién casada con su marido, los dos inhalando coca en su casa, ¿sí? A ella le da un ACV, un brain bleeding, la traen para acá, hija de un industrial muy fuerte y él, hijo de un político violento, histórico de este país, muy fuerte también. Pasó todo el proceso, se le diagnosticó, muerte encefálica, esto, lo otro, aquello. Hubo que esperar porque habían substancias de por medio, entonces, por ley que no existía, pero era médicamente correcto, había que esperar hasta que ya no hubiera niveles detectables de absolutamente nada, sobre todo que sólo teníamos electroencefalografía para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, la cual sí se afecta por hipotermia y por drogas neurodepresoras o neuroestimulantes, etcétera, etcétera, etcétera. cuando todo todo hubo aclarado y se pudo hacer el diagnóstico de muerte encefálica, yo me acerqué, yo creo que por eso dejé de pedir órganos, yo me acerqué a la familia, les expliqué esto, lo otro, aquello, que tenía muerte encefálica, ahí quedó la cosa, noticia violenta y otro rato más tarde regresamos a pedirle los órganos. Cuando le pedí los órganos, el marido de la muchacha se metió la mano en la cintura, se sacó una 9 milímetros, me la puso en el pecho y me dice si vos tocas a mi mujer, sos hombre muerto. 45 minutos más tarde estaba localizada la ambulancia en un hospital en el vecino país del norte y trasladaron en avión ambulancia a la patoja hasta un hospital en Houston, llegaron, la metieron al intensivo y media hora más tarde salió el doctor a decirle a la familia fíjense que tenemos una situación catastrófica de una muerte encefálica y queremos abordarlos para preguntar si estarían dispuestos a donar los órganos de su hija. Allá donó dos riñones dos córneas dos pulmones un corazón un páncreas un hígado hueso médula etcétera 14 personas fueron beneficiadas de esa donación que es lo que a mí me enseñó eso me enseñó que yo fui la escuela de ese señor en el peor momento de su vida estaba perdiendo a su hija a su esposa a su ser querido yo vengo no sólo a decirle tal sino que además a pedirle los órganos cuando lo oyó por segunda vez y tal vez en inglés tal vez el doctor tenía ojos azules entonces ya les cambió la perspectiva entonces han de haber dicho tal vez este doctorcito en Guaten no estaba tan mal démosle pues ¿qué quiere decir eso? repito que el peor momento para escuchar por primera vez sobre muerte encefálica donación y todo esto es cuando tenemos a un ser querido que está ya allí esto funciona si toda una sociedad está previamente ya educada informada y conoce y entiende ojo que todos los que estamos aquí podemos estar en cualquier instante de nuestras vidas en cualquiera de los dos extremos de lo que es la donación y el trasplante del órgano ya sea necesitando un órgano para trasplante o bien sea bajo condiciones de una muerte encefálica donde podemos convertirnos en donadores cualquiera de nosotros hoy puede estar en cualquiera de los dos extremos de esa cadena entonces por eso es que reviste cierta importancia este es un tema que no es solo médico esto toca a toda nuestra sociedad esto toca esta semana y la pasada tuvimos dos donantes cadavéricos en el hospital general gracias a una maravillosa coordinadora de trasplantes que tenemos ahora voy a intercalar nada más que cuando todavía seguíamos pidiendo nosotros los órganos porque no existía esta persona o esta profesión del coordinador de trasplantes hubo un momento en que me hizo clic la cabeza y entendí que era un enorme error pedir órganos y el error lo pude palpablemente revertir cuando por primera vez entendí que cuando yo me acercaba a esa familia no era para pedirle órganos era para ponerle una oportunidad darle algún sentido a la tragedia que estaban viviendo es que ese hijo que se estaba perdiendo es una tragedia que esa mamá nunca van a tener una explicación por qué por qué tuvo que pasar pero si aparece una persona que le dice sí pero con esta tragedia él puede trascender y regalarle vida a otros ya ustedes no tienen idea de cómo cambia el enfoque yo estoy entrando no yo sino que nuestro coordinador de trasplantes hoy día a darle la oportunidad a las personas de que la muerte de ese ser querido no sea inútil sino que se pueda convertir en un terreno fértil para darle vida a otros en eso consiste el concepto por eso lo pongo como una oportunidad verdaderamente es una oportunidad o al menos así la entendemos nosotros solo miremos rápidamente que tenemos por acá esto es una gran verdad el donante vivo siempre 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 cuando hicimos la declaración de Istambul venía yo caminando en la calle con un bioeticista del King's College en Londres y platicando entonces me dice mira ¿cuál crees tú? ¿cuál crees tú? la cadena de la donación de órganos wow tal vez el diagnóstico de muerte encefálica tal vez el estar seguro que no estoy transmitiendo enfermedades me dice no el weakest link el eslabón más débil de esa cadena es siempre el donante vivo el donante vivo sobre el cual basa el 85% de la donación y trasplante de órganos en nuestro país que lo estamos cambiando y lo vamos a seguir cambiando el donante vivo es una persona que para empezar no está enfermo nosotros esta es nuestra sigue siendo nuestra premisa en primer lugar no harás daño pero no le estoy haciendo daño si a una persona sana la estoy acostando en una mesa de quirófano la estoy abriendo para sacarle un riñón sano y mandarlo a su casa con un solo riñón por supuesto que le estoy haciendo daño aparte es que es un daño no mutilante si eso mismo me estuvieran pidiendo que tiene un hijo que necesita una córnea el papá le quiere donar una córnea y yo le quito la córnea me tienen que meter preso porque estoy mutilando una persona para el riñón sí medio hígado también qué maravilla pero estamos arriesgando a una persona y lo estamos arriesgando no solo a el daño inmediato sino que también el daño a mediano y largo plazo se tiene que someter una serie de exámenes él no está enfermo y lo están mandando a hacer exámenes pero de 10 mil cosas es una lo que va a recibir todo es una intervención no terapéutica lo vamos a exponer a medios de contraste intravenosos una angiografía esto es lo que tiene que pasar un donante vivo esta imagen de acá arriba y esto se genera inyectándolo en medio contraste eso está bien si tengo una balanza es que está enfermo lo tengo que exponer al riesgo y nunca pasan cosas pero de repente de repente pasan entonces más una cirugía aunque sea la paroscópica que es como la hacemos hoy día con una exposición muy bonita este tiene doble arteria tiene su vena esto es lo que le gusta a los cirujanos o la nefectomía abierta con una cicatriz ¿cuántas vio usted de esas doctora? una cantidad gigantesca todo esto para alguien que no tiene nada no está enfermo entonces todavía yo lo puedo comprender en el donante vivo relacionado de ver a la mamá que dice yo le quiero donar a mi hijo pero de repente resulta que no hay nadie disponible en la familia entonces ya se amplió desde que entró la inmunosupresión en los 90 la inmunosupresión verdaderamente efectiva donde podíamos ir respectivamente de pequeñas diferencias de histocompatibilidad sobreponernos a ellas con lo que se llamaba experimentalmente FK 506 en ese entonces que era el tacrolimus o con la con la ciclosporina con todas las sustancias nuevas podíamos de veras inmunosuprimir de una manera diferente a estos pacientes pero si todo este daño no es justificable ni siquiera en el paciente en el paciente relacionado y la única justificación es que es por un bien mayor que es ayudar a otra persona eso nos habilita para poder utilizar donantes vivos pero de ahí a usar a una persona que no está ni siquiera emparentada y que sólo Dios sabe por qué se está exponiendo a ese riesgo cuando digo yo emparentado todavía yo puedo aceptar entender por qué el cuñado le quiere donar a la cuñada por qué el tío le quiere dar al sobrino pero de ahí para allá por qué el vecino me va a donar a mí y ahí sí me sentaría a entender un poquito más qué otras motivaciones hay de por medio y ahí es donde entra este tema que es tristemente parte de la realidad desde que se pudo brincar las barreras inmunológicas prácticamente de una manera con mucha más liberalidad entró el donante pagado creo que las historias por tontas que sean pero ejemplifican mucho me recuerdo hace varios años entró un dueño de una finca de café conocido con un peón de la finca y me dice mire doctor me cuentan que ustedes están haciendo trasplantes en Guatemala si le digo es que fíjese que yo estoy en diálisis yo necesito un riñón pero este buen hombre que trabaja conmigo en la finca se ofrece a darme uno de sus riñones con tal y tal con muchísimo gusto podemos programar su trasplante solo vamos a esperar una cosa y el día que eso pase yo le aviso vamos a esperar el primer día en que entre aquí el dueño de la finca con su peón y me diga fíjese doctor que este pobre hombre está en diálisis él necesita un riñón y yo se lo quiero dar el día que eso pase yo lo llamo y hacemos su trasplante el hombre se levantó se dio la vuelta ni siquiera se despidió y creo que fue hace 20 años y nunca más volví a saber de él probablemente alguien otro lo trasplantó I don't care pero entonces el modelo en el donante pagado el modelo de la explotación siempre va a estar presente esto es mercancía y aunque parecen riñoncitos pero aquellos son donantes pagados reales en la India hay poblaciones enteras donde todos los muchachos jóvenes andan con su lumbotomía en el lado izquierdo izquierdo porque es más fácil sacar riñón de ese lado ¿sí? vayanles a preguntar a todos ellos ¿quién de ellos salió de sus problemas económicos habiendo dejado van a regresar a los campos a trabajar a tener la misma nefropatía mesoamericana que tenemos aquí de este lado en nuestros cortadores de caña solo como idea gruesa la incidencia doctora usted me corrige cualquier cifra que esté equivocada por favor la incidencia global de insuficiencia renal crónica que llega a diálisis en Guatemala es de 33 por 100 mil en la franja costera es de 99 por 100 mil y todo es esa fuerza de trabajo joven que viene con bajo sol ardiente bajo rabdomiólisis constante de trabajo muscular fuerte deshidratación y que al final del día todavía se compone van a la tienda y cosas que me parece inaudible les venden de los famosos vitaflenacos solo para poner la cereza en el pastel de hacerle dañito al riñón pues si solo tiene 25 miligramos sí pero es que esos 25 miligramos de diclofenaco sobre un riñón que está deshidratado y preinsultado por supuesto que hace daño y hay un trabajo que fue publicado afuera de Guatemala donde demuestran que después de tres zafras el incremento de la creatinina y la disminución de la tasa de filtración glomerular es estadísticamente significativa tres veces esta gente vive en el altiplano y regresan y bajan en la época de la zafra a cortar y esto es cierto para todo el sur de México para el sur de Guatemala para El Salvador para el sur de aquí están todos los países centroamericanos llega hasta Colombia esa nefropatía mesoamericana está descrita esto fue una investigación de Boston University hace muchos años que le hicieron con un amigo mío salvadoreño fueron los primeros que pusieron el dedo en esa llaga entonces lo mismo son estos van a regresar solo que ya son campos de arroz pues pero el efecto es exactamente el mismo y ninguno de ellos solucionó el problema económico que lo obligó a recibir el equivalente tal vez de 500 dólares por un riñón porque el pastel grande se lo llevaron los doctores ojo es uno de los típicos crímenes donde tiene que estar envuelto un médico no existe trasplante sin que hay especialistas que lo estén haciendo ese es el pequeño quiz que siempre pongo de los que están ahí en la foto quienes creen ustedes que están dispuestos a vender un riñón es evidente que ahí sí son los que están dispuestos les aseguro que BID no aparece entre su lista de necesidades vender un riñón y nunca lo van a hacer pero sí sabemos del que está abajo con los anteojitos que sí se coló en una lista de trasplantes teniendo un cáncer metastásico pancreático con metástasis hepáticas lo cual es una contraindicación total para recibir un trasplante y se coló en la lista cadavérica para obtener un trasplante hepático que le dio tres meses más de vida no quiero saber cuánto le costó saltearse esa lista en los Estados Unidos entonces el tema acarrea una cantidad de aspectos que sólo hay que tenerlos diáfanamente claros yo puedo escoger si me gusta o no me gusta pero sí tengo que tener clara la línea que divide un tema del otro y todo se debe a esto a la escasez mundial de órganos y es que en Estados Unidos un renal crónico espera un promedio de ocho años espera un promedio de ocho años en la lista de espera para calificar para recibir un trasplante regresémonos para Guatemala y si aquí entre los dos grupos que hacemos el trasplante a nivel de sector público logramos es una cifra que no hemos logrado rebasar 120 trasplantes al año entre todos y sabemos que hay ¿cuántos pacientes tienen en diálisis en el Ix doctora? 5 mil gracias y en salud pública otra cantidad exactamente igual entonces hay 10 mil pacientes de los cuales por lo menos un 15% en los países civilizados en una unidad de diálisis al menos el 25 a 30% de los pacientes califican para un trasplante aquí por 25 mil razones pongamos que son 15% saquen al menos 1500 pacientes esperando órganos y nosotros trasplantando 120 riñones al año es ridículo entonces es obvio que sin donante no hay trasplante y por lo tanto lo primero que uno tiene que levantar es la capacidad de donación y ahí es donde entra la figura tan crucial de la persona la profesional el profesional que se llama el coordinador la coordinadora de trasplantes ¿qué hace esa persona? para empezar no pertenece a ninguno de los departamentos clínicos del hospital no tiene intereses puestos en pacientes no es del departamento de nefrología en Guatemala ya lo probamos todo pero no es correcto vuelvo otra vez que si usted es la doctora que tiene 60 pacientes en diálisis ahí todos los días dice madre necesito un niño para este para este para este el primer paciente con muerte encefálica que entre puede pensar la gente con mucha razón que cuando esa persona con daño cerebral severo ingresa a la entidad hospitalaria puede ser que lo estén viendo más con ojos de potencial donador que como paciente que va a salir adelante sobre todo cuando están de veras en el límite esos glasgos de 8 7 ya con 6 es más probable que vaya a ser donante entonces ¿qué es lo que hace esa coordinadora de trasplantes? ¿dónde se generan los donantes? los donantes la gran mayoría se generan en las unidades de cuidados intensivos se calcula que alrededor de un 14% de las personas que fallecen en los intensivos van a fallecer con algo que se relaciona en un momento dado con muerte encefálica pero sólo un 1.4% de ellos van a calificar como donantes en un momento dado debido a una cantidad de cosas que pasan en el camino primero porque tenía sepsis segundo porque murió sí de acuerdo metástasis cerebrales pero de un cáncer de colon en tercer lugar porque tenía enfermedad cardiovascular avanzadísima y mantiene una creatinina de 2.8 nativa y cada vez que le da un catarro le sube a 3.5 y con mucho expertaje de los nefrólogos se lo vuelven a bajar a 2.8 entonces es obvio que mucha de la gente que muere en los intensivos lo vamos a ver acá adelante tienen contraindicaciones y después la negativa familiar la negativa familiar es una realidad muy grande entonces por mucho que sea un candidato ideal yo como siempre he dicho la fuerza ni el amor es bueno pues entonces le están diciendo mire quisiéramos esto y lo otro y ellos dicen no porque fíjese que nosotros somos de la religión XY y nosotros no creemos en la donación de órganos y por lo tanto no vamos a donar o no se ponen de acuerdo y el tiempo corre porque la tormenta de citoquinas que se desencadena con la muerte encefálica no vamos a poder cubrir la plática pues pero le da un tiempo perentorio en el que se puede sostener a ese donante toda la diferencia la hizo desde toda la vida la capacidad de poder ventilar artificial mecánicamente a las personas entonces el muerto en el accidente de tránsito que lo encuentran en la cuneta y que ese era el muerto pues pero hoy día los paramédicos lo intuban lo oxigenan le dan masaje sale adelante pero con pupilas dilatadas pero lo llevan a un centro hospitalario y tiene corazón batiendo corazón funcionando en el intensivo produce orina esto y lo otro ese es el que potencialmente puede ser un donante entonces como les digo el año pasado fue la primera vez que en el hospital general 33% de los trasplantes que hicimos que fueron un total de 58 trasplantes 33% fueron de origen cadavérico normalmente era 10% 5% quien hizo la diferencia tiene nombre y apellidos de Ana Cindy Ispancock es nuestra coordinadora de trasplantes en el hospital general y ella pasa visita en la mañana en la tarde en la noche en el intensivo viendo todos los glasgos de 6 o menos y se les pega para no perder en un momento la oportunidad en decir mucha él tiene señales de signo de muerte encefálica llamen al neurólogo llega y establece que tiene ausentes todos los reflejos del tallo salvo un par que no podemos evaluar ¿quién se le ocurre cuál es? exactamente el olfatorio que no lo podemos evaluar pero todos los demás son evaluables incluso con tests eventualmente controversiales porque está en el famoso test de apnea ¿cómo evalúo el centro respiratorio verdaderamente? hasta bioéticamente es relativamente debatible porque yo puedo con reflejo nauseoso de ojos de muñeca y oculovestibulares y todo lo demás me voy del 2, 3, 4, 5, 6, 8 pero el vago ¿cómo evalúo el vago? el test de atropina ¿ok? son datos objetivos pero para el test de apnea tengo que preoxigenar a mi paciente tengo que desllegarlo a 100% de saturación desconectarlo dejar que el CO2 suba hasta niveles altos altos que sean el esfuerzo el estímulo para esfuerzo inspiratorio más potente que existe y demostrar que aún llegando a 68 de CO2 70 de CO2 no está habiendo ningún esfuerzo inspiratorio de ese paciente los bioticistas de veras ortodoxos dicen que ahí es donde estamos matando las últimas neuronas y yo no lo creo así porque es el último test que se hace cuando ya todo lo demás está demostrado pero y con eso solo tenemos diagnosticado el tallo entonces cuando el neurólogo dice efectivamente tiene muerte de tallo encefálico entonces aquí llegamos a un punto en que uno puede estar muerto en un país y vivo en otro ¿sí? Inglaterra la muerte de tallo encefálico es igual a muerte encefálica nosotros aquí en Guatemala cuando contribuimos a hacer la legislación el decreto 91 96 peleamos porque se hablara del término muerte encefálica global es el tallo y el neoencefalo los hemisferios ¿ok? entonces y como generalmente la muerte encefálica viene de arriba para abajo es un daño masivo acá que hernia el uncus el tentorio aprieta el tallo encefálico y ahí es donde tenemos el clásico el clásico muerte muerto con muerte encefálica porque si ya no es paciente en ese momento dejó de ser paciente y se convierte en un cadáver ventilado entonces ya se mandan a hacer las pruebas instrumentales que hoy día verdaderamente son casi infalibles con electroencefalograma siempre teníamos problemas tan sencillos como donde pegar 12 electrodos en un paciente que tiene arrancado medio escalpe pues de un trauma cronencefálico o tiene perforaciones de bala o fracturas inestables donde lo anclábamos pero esta si quiero que la miren despacito siempre con el donante vivo siempre vamos a estar desvistiendo un sato para vestir otro la puse en honor a mi abuelita esto es una realidad muy grande como se veía las causas de lo que lleva a muerte encefálica y a donación en los noventas y como fue cambiando en el siglo XXI y es que antes la gran mayoría y es la franja roja la gran mayoría eran por trauma cráneo encefálico accidente de tránsito aquí en Guatemala sigue siendo ya lo vamos a ver por qué pero en los países de primer mundo con la seguridad de tráfico con las reglas del juego con los cascos obligatorios con esto y lo otro las velocidades máximas las carreteras seguras ese muerto fue disminuyendo y violencia casi no hay fue disminuyendo y desapareciendo y empezaron a aparecer el donante añoso en los intensivos con catástrofes intracranianas de origen degenerativo cardiovascular aneurisma rotos y crisis hipertensivas esto y lo otro pero es evidente que ese paciente tiene riñones menos buenos que el patojo de 25 años que se fue a estrellar en una moto pues entonces son donantes incluso que durante un tiempo se le llamó de criterios extendidos es que hasta nosotros mismos antes donantes vivos estoy hablando de vivos arriba de 55 años no los aceptábamos que ya está muy grande hoy día me ofende que me digan una cosa así y es evidente que la perspectiva cambió pero siempre hay que tener cuidado que no haya cambiado solo por necesidad y después creamos la regla que se ajusta a nuestra necesidad como necesitábamos más órganos empezamos a aceptar pacientes más añosos ojo estamos haciendo realmente un favor y después están los extremos donde ya donde no importa yo vi estuve en la segunda operación en el mundo que se hizo de una donación transvaginal de un riñón de una de una mamá para su hijo le decía después que lo había parido dos veces porque el riñón lo sacaron por vía transvaginal por supuesto ya interesantemente en esa misma estancia en Barcelona un señor de 82 años recibió el riñón de su esposa de 82 años también que uno dice pero en qué cabeza cabe y de repente hace un montón de lógica los dos o sea él con insuficiencia renal y en diálisis cuál sería doctora su esperanza de vida dos tres años algo por el estilo ella una mujer mayor también tampoco iba a vivir 20 años más en una edad en que su su metabolismo muscular ya es tan bajito que esa gente tienen hasta hasta creatininas bajitas de 0.3 porque ya no tienen turnover de musculatura y de creatinina y de todo lo demás me corrige si digo una barbarie doctora entonces ella se sentaron hablaron con el counselor de trasplante y los dos entendieron que podían mejorar completamente la calidad de vida en esa casa que ya solo giraba alrededor de la diálisis del viejito ella le dio el riñón él va a vivir 5 años o 7 años más con ese riñón a ella no le va a pasar absolutamente nada y van a ser muy felices y eso me lo hubieran dicho a mí hace 40 años ya dónde está el psiquiatra que mire esta gente pues ya entonces son historias tan tan diversas las que componen esto no sé qué hora es y podemos parar en cualquier momento sobre todo para discutir para discutir que creo que es mucho más importante que mucho de lo otro que tengo que tengo aquí de material no sé qué te parece yo para mí de veras estoy receptivo a cualquier comentario a cualquier a cualquier enfoque diferente porque en esto no hay nada lapidariamente descrito yo puedo hacerle un comentario una pregunta o quizá va enraizada a la toma de decisiones y no no estoy seguro que han hecho esfuerzos con respecto a esto pero quería saber por dónde íbamos con respecto a esa toma de decisión en nuestro medio yo siento que la toma de decisión como usted bien lo planteó cuando es para un familiar que tiene a su otro familiar en una cama intensivo con un hallazgo como de muerte cerebral o similar es una decisión durísima pero cómo podemos hacer para que esa decisión sea tomada con mucha anterioridad por la persona que es el donante y cómo podemos enaltecer que esa decisión se perpetúe y se valore como lo que es yo me recuerdo y aquí en Guatemala creo que también le pregunta a uno cuando toma su licencia de conducir si uno quiere ser donador de órganos pero nunca le ponen a firmar un papel que diga que verdaderamente quiere hacerlo cómo podemos hacer para que esa esa decisión personal que uno toma a veces a la ligera en una sacada de licencia pero otras veces con bastante profundidad lo medita y dice esto si quisiera que verdaderamente eso se transmitiera legalmente como una decisión sana y consensuada personal ok para esto el tema es absolutamente crucial y para esto diferentes sociedades han encontrado diferentes respuestas hay un país que sencillamente cambió su ley y dice todo mayor de 18 años es automáticamente donante de órganos si tiene muerte encefálica para mí eso es maravilloso y es al mismo tiempo inmensamente violatorio violatorio de la decisión libre de las personas pero no del todo porque estos son los dos los dos sistemas que existen para eso que se llaman el opting out y el opting in system en el opting out que tienen lo que se llama donación presunta todo mayor de 18 años es donante automáticamente salvo que en vida haya expresado lo contrario y ahí sí tienen ellos un registro donde entra la persona tal y tal tiene muerte encefálica el coordinador de trasplantes tiene en el sistema estoy hablando de España tiene todos los opting out metidos de ah Rudolf García Galón no él había dicho que él no dona que él se quería enterito ya ni siquiera le preguntan he opted out en el el opting out yo creo que es un lujo que se pueden dar las sociedades donde todo el mundo sabe de donación de órganos porque lo oyeron por primera vez en los colegios porque lo oyeron en la universidad independientemente de lo que estudian estudian arquitectura sí pero tienen información sobre esto estudian medicina pues por supuesto sí pero hasta hace poco en las facultades de medicina ni siquiera se mencionaba el tema de donación de órganos entonces yo cuando esto me lo plantearon cuando hicimos la ley originalmente Guatemala no es un país donde se pueda trabajar de esa manera con una ley a la fuerza ni el amor es bueno entonces somos un país de opting in y por lo tanto según la ley yo puedo expresar en vida mi voluntad sí pero quién lo sabe de los que estamos aquí es que nunca me lo han dicho entonces mucho es cuando hicimos la fundación Donaré con Mayra Gabriel y con la Martita Asmitia que son historias interesantes también no es ninguna infidencia porque ella lo cuenta su hija tuvo una muerte trágica ¿ok? aquella edad tan complicada de la cual todos somos sobrevivientes que se llama adolescencia yo sostengo que todos somos sobrevivientes de nuestra adolescencia por eso estamos aquí cuando la llevaron al Roosevelt hace muchos años y ella dijo yo quiero donar los órganos cuando tuvieron le dijeron mire en Guatemala eso no es legal no existe y teníamos una ley que sí lo permitía así que ni el doctor sabía que existía esa ley como que tengas semáforos pero nunca le enseñaste a nadie que cuando está rojo hay que parar se van a pasar de largo entonces si está el instrumento y está el como se llama tiene que haber la inducción la enseñanza a la par es la única arma que tenemos informar a la población y el lema y para eso quería llegar de Fundación Donadera era yo soy donante y mi familia ya lo sabe porque en lo que yo voy con un abogado y asiento un ayodo por este medio Rubio García donde en el uso de mis plenos facultades y esto y lo otro aquí un médico y cirujano de profesión y esto y lo otro y quiero donar mis órganos cuando me muera it's not gonna happen nadie lo va a ir a hacer pero si en mi casa saben que si a mí me pasa algo que por el amor de Dios utilicen todo lo que se pueda utilizar y si no hay nada utilizable que sean los médicos los que dijeron fíjese que lamentablemente tenía HIV pues ojo no nos perdamos tampoco aquí ya trasplantamos al primer paciente HIV positivo que era un tabú grandote y hoy día si yo tuviera un HIV donante positivo que está que no está virémico por supuesto pero es solo HIV positivo tengo pacientes en vista de espera que son un HIV positivo por supuesto que no tendría ningún inconveniente en trasplantarlo ok con un montón de escrutinio por supuesto verdad pero entonces las cosas van cambiando tantísimo en este tema que y es un tema social ahí si nuestro núcleo primero sigue siendo la familia y los que se van a oponer no va a ser un abogado no va a ser va a ser la mamá que es como me van a tocar a mi muchachito el muchachito tiene 38 años y andaba bien socado pero es su muchachito entonces que ella sepa y su familia sepa que si algo le pasa que esa persona quisiera donar yo soy donante y mi familia ya lo sabe ese es tal vez el tema más fácil para como take home message de aquí yo tengo una pregunta relacionada a esa usted habló mucho de que como que el peor momento para discutir estas cosas es cuando la gente fallece pues o cuando tienen muerte encefálica obviamente aquí estamos entre médicos y cuando nosotros tenemos el contacto con el paciente o con su familia va a ser probablemente en esos momentos como podemos hacer o quien quien es la persona o en que momento de la vida tenemos que empezar a hablar de estos temas porque obviamente entre médicos tal vez o con los médicos es uno de los peores momentos para empezar estas conversaciones estas conversaciones deberían de empezar desde que los niños son pequeños desde que están en el colegio y ahí no estamos nosotros entonces quien tiene que hacer o quien debería de hacer esta labor de educación es que en las casas hay temas de los que no se habla se habla muy poco de sexo se habla muy poco de enfermedades de transmisión sexual se habla muy poco de muerte es que todo el mundo le molesta hablar de eso pero si usted me pregunta cuál es el escenario ideal para mí el escenario ideal es la sobremesa después de una cena donde todos están contentos y están y saben que se puede pues es en ese núcleo familiar ¿por qué? porque ahí es donde confiamos ahí nadie desconfía ala es que si aquel sabe que yo soy un novador de oro me va a mandar a quebrar a la vuelta de la esquina para venderme ¿me entienden? o sea estás hablando en tu núcleo protegido por eso es que toca ahí y por eso Juan Pablo es que no debe de existir en un país como nuestro un registro de donantes no que exista el registro de no donantes en los países que tienen opting out pero en el opting in que sea una decisión personal y familiar y consensuada y si quieren con un documento eso sí yo puedo cargar en mi bolsa en mi en mi cartera una tarjetita de donador el día que el ministerio de salud llevo 24 años tratándolo él emita algo que sea oficial mientras tanto es sencillamente un papelito personal pero al final de cuentas ese papelito sí refleja mi decisión yo cargo mi tarjeta de donador por supuesto hecha por fundación donaré hace 20 años ok entonces Andrea ese es el meollo son tabúes que no se tocan lamentablemente pero la muerte en general sobre todo con consecuencias como estas sí es algo que debería de ser debería de ser abordado en familia es el primer y mejor lugar el peor lugar es cuando ya están con la tragedia sucediendo en ese momento la receptividad es cero pero digamos solo perdón sí por favor aquí estamos asumiendo que la gente que está hablando en esta sobremesa tiene el nivel educativo y el conocimiento para saber que en Guate se pueden donar órganos para saber cuál es el proceso por ejemplo y aquí es el 1% pues ¿verdad? es muy bajo ¿y qué pasa con el resto? es que el resto del resto un montón de gente es tan sencillo como no tiene acceso a Olimpia en su casa tampoco y no sabe ni leer ni escribir entonces es una más de nuestras enormes deficiencias pero es que es duro ser un país desarrollado y todavía querer con epónimos disfrazarlo como países en vías de desarrollo o vías de nada muchas perdonen ¿sí? o sea esta es una realidad la esperanza es una realidad el heredero es una realidad Omar ¿dónde está Omar? el hospital general that's the real world cuando uno mira que tiene que decidir si el ventilador que hay se lo va a dar a este paciente o a este paciente y de ahí aparece el doctor García y dice ay tengo un donador que necesita un o sea ventíleme un muerto ya me van a mandar por un tubo es lógico pero esas son las barreras reales que existen pues ¿verdad? entonces aquí nos podemos pasar horas Andrea componiendo el mundo pero yo sí siento que los que le hemos metido el corazón al trasplante y a la donación correctas si hemos empezado a hacer una pequeña diferencia la semana pasada tuvimos un donante cadavérico que donó dos riñones hermosos trauma trauma victims solo rápidamente los voy a llevar a esto este es el añoso este es el de los Estados Unidos Alemania Francia Holanda tacata tacata estos son los nuestros esto es lo de todos los días ¿cuántos donantes habrán ese pick up cuando agarre la curva el chilero? ¿sí? por favor estas son fotos de Guatemala no hay ni una que sea prestada ¿sí? o sea por favor y no nos olvidemos de esta parte también todos los hemos tenido o sea ese marero que cuando llegamos a pedirle a pedirle los órganos a la señora a la mamá nos dice ay doctor agarre todo lo que pueda a lo mejor mire pues o sea a lo mejor es lo único bueno que va a dejar en este mundo clac lo metimos a sala de operaciones y cuando estábamos abriendo nos avisaron media noche nos avisaron en la entrada del hospital general donde habían levantado el muro perimetral del hospital general esto es una anécdota interesante solo porque estaba Andrea aquí el doctor Araton padre de esta criatura infectólogo desde hace mil años en el hospital general San Juan de Dios antes teníamos solo un alambre de maya era el perimetral cuando levantaron el muro entonces entrevistaron a Guayo entonces le preguntaron que si le veía sentido a ese gasto millonario porque además costó como todo millones en Guatemala entonces alguien dijo es que es para que no se enchen los ladrones el comentario de Guayo fue más bien creo que es para que no se salgan los ladrones que están adentro pero es que esa es nuestra Guatemala pues entonces algún otro comentario a ver si me sale un poquito la voz para contestar un poquito a tu pregunta en España otra cosa que ayudó mucho aparte de la ley de opt-in out fue las iglesias los nefrólogos médicos convencieron a todos los sacerdotes pastores etcétera 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 de decir en sus prédicas que no se necesitan tener órganos para entrar al cielo eso hace que la familia hable de trasplante esos son buenos desencadenantes para decir mira o sea todo ese tipo cualquier cosa en las escuelas nosotros desarrollamos un programa para escuela primaria en sexto grado hablar inicialmente de solidaridad de me importa una persona que tiene un problema aunque no sea mi problema en este caso es un enfermo yo podría eventualmente ayudarle hay tanto tanto que se puede hacer con creatividad ahí no cabe la menor duda